¡Eh, Lupe! ¡Lupita, mi amor! ¡Go, go! ¡Yeah! ¡Eh, Lupe! ¡Lupita, mi amor! ¡Sas, as, yeah! ¡Buenos días, señoras! ¡Emoción de miércoles! Yo creo que mis compañeros están muy contentos porque ya es quincena, estamos aquí el día de hoy en la cocina. Ustedes no saben lo que sucede detrás de cámaras. Pobrecito de Gustavo, me lo cortaron bien feo. Él quería presentar bien bonito, pero resulta que no. Meten una cortinilla para entrar ya a la cocina del día de hoy. Y yo no puedo empezar sin antes presentar a mi compañero que ya está aquí muy cerquita de mí, esperando. ¡Hola, Lupe! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La última noche ¿Por qué hoy estoy más santa que tú? ¡Juro que no olvidaré! ¡Ya, Borrego! ¡Venimos a cocinar, no a bailar! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás, Borrego? Un placer. Estoy muy bien, ¿eh? Fíjate, estoy a todas. ¡Fuea! Soy, este... Soy muy a gusto. No sé, gracias. ¿Qué vamos a cocinar? ¿Qué vamos a cocinar? Y veo que está, este, el tsunami. No, tsunami. Surimi. Bueno, así decía Linel Conde, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas Linel Conde? Sí, el comercial. ¡Trum, trun! Bueno, ya estoy. Vamos a hacer, ya lo dijo Carmen al principio del programa, un salpicón de surimi. Lo íbamos a hacer de venado, pero nos cayó Profepa. ¡Ay, qué rico! Pero igual, no, está prohibido. Lo íbamos a hacer de venado, pero a fin de cuentas no se pudo. ¿Y por qué mejor no de Borrego? ¿Se puede salpicón de Borrego? Pues aquí estás tú, ¿no? No se puede, bueno, a ver. Picoteame. Picoteame y revuélveme con la verdurita. No, no. ¿Ella dijo? ¿Ella dijo? No. Bueno, a ver, ¿qué necesitamos para el salpicón de surimi? Vamos a utilizar queso crema, un poco de yogur natural, nuestro surimi. ¿Yogur? Yogur natural. Eso me interesa. A ver. Tu cara no me dijo eso, ¿eh? No, la verdad no. ¿Yogur para el salpicón? Sí. Ok, a ver, eso me llama la atención, luego lo veremos cómo es. Vamos a utilizar, por supuesto, el surimi, chile serrano para los que les gusta el picante, y si no, lo podemos retirar. Vamos a utilizar unas gotas de jugo de limón, tomate, que ya lo tenemos aquí adelantando un paso, también cebolla, cilantro, pepino, y los podemos acompañar con unas tostadas o unas galletas, o nada más así. Como más se les antoje, señoras, ahí en casa. Me antoja, se me antoja sin yogur, ¿te parece? ¿Sin yogur? No. ¿Con yogur? Salpicón con yogur. Bueno, a ver, a ver, vamos a comenzar, porque esto me llama la atención. A ver. Esa es la idea. Sí, sí, sí. Los sabores diferentes. Exacto, 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 exacto. Hay que atreverse a probar borrego. Sí. ¡No! Oye. Hay que atreverse a experimentar lo nuevo. A ver, ¿con qué comenzamos? Me vas a ayudar cortando nuestras barras de surimi. A ver, oye, esto, vete y si me hemos llamado la atención. ¿Esto lo compras en el súper y ya? ¿O hay que cocinarlo? No, ya vienen así en el súper, ya están listos. Ya pasaron por un proceso, es carne de cangrejo. ¿Así está bien? Sí. Si te pregunté. Sí, está perfecto. Ya pasaron por un proceso para que quede de esta manera compacta y ya lo podamos comer nada más así. Hay gente que les gusta nada más degustar los barras de surimi de esta manera. ¿Sabes qué me gusta mucho del cangrejo? Con sal y limón. Los huevitos de cangrejo. ¿Cómo se llama cuando pides el sushi? ¿Cambia? Bueno, te debería preguntar a ti, ¿verdad? ¿El caviar? No, 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 no. Los huevos de cangrejo cuando vas y compras sushi se llama... ¿Los huevos de cangrejo? ¿Cómo se llama? Cuando pides sushi están los... ¿Cazap? No. Bueno, ahorita me acordaré. Ahorita me acordaré. Son los huevitos de cangrejo y se siente como cuando te metías a la boca de las grajeas y reventaba. ¡Ay, qué rico! Así se siente. Es una delicia. Claro, la gente va a decir, ¡Ay, los huevos de cangrejo! Y estás evitando que nazcan. Venga, así que... ¿Saben cuántos huevos pone un cangrejo cuando se va a reproducir? Muchos. Miles de millones de huevitos. Yo voy a ir agregando todos nuestros ingredientes a una ensaladera, los que ya tenemos previamente cortados. Me pasas, por favor, el pepino. Oye, cada vez me vuelvo más experto. Eso veo, eso veo. Pepino. Y ahorita igual vamos a cortar el cilantro. Yo voy a ir agregando todos estos ingredientes que tenemos aquí. Oye, este, mi estimado Julio, afócalo bien, porque yo no estoy asegurado. Entonces, para que vean que esto es un riesgo de trabajo y me puedan asegurar. No, no te voy a pasar como nuestra receta del día lunes, que nuestro querido compañero Maca Trafo, pues, por poco sé, huele al dedo. Sí, de los payapoms. ¿Cómo olvidarlo si por culpa de ellos no pasamos todo el material en el programa? ¿Por qué? No, me tengo que seguir justificando. ¿Ya? A ver, ¿alguien más nos ha asegurado para que pase a cortar el surimi? Y vean que estamos... Pero con Yuna te va a dar... Que tenemos riesgo de trabajo. Carmen, ¿no quieres? Con Yuna te va a dar más miedo, porque Yuna es zurda. Oye, fíjate, a ver, con la zurda. Mira, también me sale. No, el que... Nada más que te des más cuidado ahí. El que tiene talento, tiene... Mira. No, no, si yo nací para esto. Yo nací para querer, yo no nací para... Sí, es... Ya lo sé, la cambié un poco. Ay, es bárbaro. Yuna es en todo. Yo nací para cortar, yo nací para... Termina, ¿no es...? ¿Es todo, es todo? Todo, vamos a ocuparlo todo. Ahí me faltó el bigote. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué te quitaste la barba? Fíjate que... No te ha pasado... No hubo algún nuevo estilo. Mira, la gente critica a veces a los hombres... No, yo no te estoy criticando, solamente te estoy preguntando. No, 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 ahí te va mi comentario. Es que siempre te hago un preámbulo antes de hablar. A ver, a ver. Entonces, la gente siempre critica a los hombres, que si el corte de cabello, que si eso no es para los hombres, que si la barba, que no sé qué. Pero nunca... Las mujeres, de repente, un día se despiertan, como la Little Pony que tenemos el día de hoy con nosotros. Un día se despierta y dice, ya no quiero ser como estoy, necesito un cambio de look, necesito pintarme el cabello, cortármelo, algo así. Así amanecí hoy, fui al espejo del baño y dije, no, la barba ya estuvo. ¿Lleva contigo hoy? Lleva como tres meses ahí con nosotros. Dije, ya estuvo, ¿no? Ya había creado... No, no está perfecta. Ya tenía acá la... Tenía una población acá de puras bacterias. ¡Porrego, estamos cocinando! No, no, no. Entonces, dije, no. Y además, esa era la palabra que estaba buscando. Era así, un ecosistema. Y además, pues bueno, hice un acto de caridad porque todo lo que me quite se lo voy a dar a Gustavo para que se ponga en su barba. ¡Ay, mi vida! El que siempre ha deseado tener cabello en la barba, aquí en la parte de la cara, pues bueno, se lo voy a donar. ¿Lo agregas, por favor? Para que pues tenga un poco de barba, ¿no? Se va a ver un poco raro porque son cabellos rizaditos, muy liches. Entonces, la gente va a decir, ¿de dónde sacaste ese pelito? Y a lo mejor no vas a contestar. ¡Ay, madre! ¿Cómo lo corto? ¿Esto igual así en rodajas? Sí. Sí, porque me lo diste así como si yo supiera qué voy a hacer. Ya que andas por ahí, por favor. Mira qué chulada. ¡No, hombre! Me va a contratar esa empresa que se llama... ¿Qué empresa? No, no podemos decir la costeña. Eva Lupis quiere que yo diga cada rato, Erdes, pero no, no se puede. Oye, mira qué lindo. Ni siquiera cuando compras la lata, ¿eh? Todo está milimétricamente calculado. Mira eso nada más. ¿Los dos? Yo creo que uno nada más. A ver, ¿ustedes comen chile? ¿Todos comen chile en el estudio? ¡Sí! Sí, 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 sí. Yo le lo puse, tómelo. A ver, otra vez. ¿Todos comen chile en el estudio? Vamos a agregarle a uno solamente. ¿A quién se le hace agua a la boca? A ver, ¿todos comen chile en el estudio? A todos. ¿No? Nadie. ¿A nadie se le antoja? Nadie. Bueno, está bien, solo uno le vamos a poner. Solo uno le vamos a agregarle. Otra vez pregunto a todos. No, ya. Vámonos a terminar. No, luego este chile es serrano. Es serrano, ¿verdad? Es serrano. No, hombre, de repente se pone bien regañado. Sí, sí, no, no, no. ¿Nota usted la diferencia de cómo se debe hacer el corte? Es rápido, ¿no? Que el borrego lo hace lentamente. ¿Se disfruta mejor? Bueno, depende. Se disfruta mejor. La ocasión, ¿no? ¿Se disfruta mejor? Ya empieza a llegar un chayotes, mira. Estimado, my friend, no te tocó estar hoy aquí, ¿eh? Por favor. Nunca me toca. Nunca me toca. Úscale. Siempre le toca borrego, sí, es cierto. Siempre le toca borrego. Ah, güey, qué lala. Pero yo me tengo que chutar los chismes con Melisa. Eso no lo ven. Eso no lo ven. Tengo que aguantar todos los días. Tienes que aguantar a Melisa. Qué complicado, ¿verdad? Ay, madre, pobre Meli. Es una diva. A ver, desahógate, desahógate. Es una diva, de verdad. Ahorita está en su camerino. No la sacan a menos que ella... Menos de 10 mil pesos por sección no la sacan de su camerino. Es pesadísima, la niña. Qué poco le pagan. Pesadísima. Por sección. Vayan para andar a los fans de Meli. Por sección, imagínate. Uy, deberías de pedir más. Está en su camerino. No, hasta acá me está oyendo. Deberías de pedir... Aquí está el camerino. Aquí está la... Aquí a la bosta. Ese es el asistente. El camerino de ella es tan fresa que se lo hicieron hasta ahí en el abarrote. Apúrenle, tengo, hombre. Sí, en cambio, el de nosotros es el de Vive la Noche. Nosotros sí tenemos... No crean, no tenemos camerino. Oye, le pusimos limón. ¿Por qué le pusimos limón? Para realzar los sabores de nuestra receta y tengamos ese toque acidito. Ok, esto no lleva sal. No le vamos a agregar sal, pero sí le vamos a agregar un toque de pimienta. Para más sabor. Sí. Más. Ni lo vas a sentir, Gustavo. Gustavo ya se está quejando. Sí lo vas a sentir porque tiene un montón de tomate. No es cierto. Pero si no, no es ensalada, my friend. Claro. Mira, yo prefiero la ensalada con tomate que con cebolla. A mí no me gusta mucho la cebolla. ¿Te gusta más la cebolla? Ya, vamos a presentar nuestra platilla. Claro, de una vez, por favor. Ya, por supuesto. ¿Ese es tostada? Podemos presentarlo en tostadas, podemos comerlas así. Preséntaselo a la tostada. Mucho gusto, tostada. Qué placer. Me ha tostado el salpicón. Sí, no, no, si no los presentas antes, no pueden convivir. Ay, qué barbaridad. Ya los presentaste, ahora que convivan. Que convivan. Ya ponlo encima de la tostada. Porque imagínate que llegue sin conocerse y que se ponga encima de la tostada. No, 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 no. Primero se tiene que conocer. Mira ahí el toque de queso. Oye, gente, que se ve muy bien, ¿eh? Si no queremos que se sienta o veamos en nuestro plato los trozos grandes de queso crema, porque por lo general quedan de esta manera. Sí. Los podemos licuar junto con el yogur. Ah, se puede. Y no pasa nada, claro. Y ya hacer mejor nuestro. Oye, ahora sí que me pasaste, Chirola. No vi el... ¿No viste qué? ¿El yogur? ¿En qué momento lo pusiste? Ese era el truco, borrego. Para que tú no te dieras cuenta en qué momento lo pusiste. ¿Le vas a tomar la foto o ya le meto el diente? Ya le puedes metar el diente. Yo creo que vamos a preparar ahorita más y le tomamos la foto. A ver qué tal nos quedó nuestra receta el día de hoy. Nuestro salpicón de surimbe. A ver, a ver, a ver. Y tú me vas a decir si sientes el sabor del yogur. No. Oye. Qué bueno está. No, de verdad. Está muy... Oye, no, no. Bueno, mientras borrego sigue de gustando estas alicinas tostadas de salpicón de surimbe. Nosotros nos vamos a un corte y cuando no buscamos más... Está muy bueno. Te salió muy bueno. ¿A quién te voy, Yonazo? ¿Me das miedo? ¡No, no! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!